Buenas tardes de nuevo, aquí estoy yo y un poco, como decimos nosotros, jodedora. Señores, mandé antes de entrar a la piscina, que creo que no voy a entrar ya, porque me dijeron que 10 dólares por mí y 10 dólares por mi pareja. Una piscina que yo no estoy aquí ni desde las 7, yo llegué y ya son las 1 de la tarde. Así que me dije, no, 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 ni agua de mar, ni agua de piscina, ni nada. Compré este batido, estoy en el hotel de Senegambia, y el señor me dice, el gambiano, como lo estaba preparando, que eso es un batido, un batido de fresa, strawberry, es modic, jamás, jamás, jamás. El sabor del batido, strawberry, me he reído cantidad, el sabor del batido, fresa, les repito. Esto sabe, tuve que mandarle echar azúcar, con él tuve que mandarlo a repetir, es decir, a corregir un poquito. Y esto sabe, cualquier cosa me lo apresa. Él me lo preparó, miren, aquí estoy, me lo preparó, y me he reído cantidad porque digo, de fresa, no tiene nada, posible un poquito de fruta, un poquito de fruta, lechita. No lo estoy desprestigiando, ¿ok? Lo que me estoy riendo, y como no aguantaba, dije, déjame hacerle un videíto con esta tontería. Me he reído cantidad, ay, Dios mío. Bueno, la temperatura es agradable, quiero ir más tarde a comerme una pizita, a disfrutar del batido ahora. No me parece que me vaya a bañar en la piscina. Me dijeron el precio y me dio dolor, así que no, no voy a ninguna parte. ¿Vieron mi pañuelito? Hoy cambié del blanco a colores tropicales. Hay que reírse de todo, si no, nosotros no lo reímos, nosotros mismos no somos nadie. Bueno, les dejo ya. Luego nos conectamos por la tarde o por la noche. Un ratito para ver si podemos dar con nuestros amigos en el chat y compartir con ellos para finalizar el 2020. Este año ha sido triste, señores. Pero bueno. No se puede perder la ternura y hay que estar pendiente de todo. Un beso bien grande para todos ustedes y me despido de mi batidito sin fruta. Sin fruta y sin sabor, porque esto es una cosa mixta, ¿sí? Una cosa. Esto no es ni batido. Pero bueno, aquí estoy, me estoy refrescando y me despido. Con un buen beso bien grande para todos ustedes en este 2021. España no se va. Sí, ya. Chao.